No es, no es ninguna, no es ningún secreto de que Colombia produce la mejor base de coca ¿Qué te puedo decir? Es un país productor de drogas, así como nuestro México también Que lamentablemente yo creo que México ahorita está en una situación peor que Colombia, ¿no? Colombia cuando Pablo Escobar ¿Cómo hubo matanza tipo terrorismo? Era mundialmente conocida Bombazos y todo Pero aún así hay carteles en Colombia Todavía, todavía, canal Y la mafia, el clan del Golfo, así se le llama a este clan, colombiano Le ha puesto precio a la cabeza de un perrito, es una perrita ella, una perra Que utilizan las autoridades para olfatear narcóticos 68 mil dólares están ofreciendo por la cabeza de la perra 68 mil de los verdes Maluco, se los voy a dar así 68 mil de los duros, hermano Que usted me traiga la cabeza de esa perra Su nombre es Sombra Así se llama Pero ¿por qué tanto dinero? Es un pastor alemán Es que este perrito, Carlita, esta perrita ha evitado el transporte de toneladas y toneladas de cocaína Gracias a su olfato de la perrita Buenísima entonces Además del olfato Tiene una intuición la perrita que también Sí, le ha permitido, fíjate, ha capturado y puesto tras las rejas A más de 245 personas en diferentes aeropuertos como en el aeropuerto de José María Córdoba En Río Negro Y el dorado en Bogotá Sí El jefe de la policía dice que en el último trabajo de Sombra En el municipio de Turbo, allí en Colombia De plano agotó la paciencia de los narcotraficantes Le decomisaron tanta droga Ese es un friego de billetes, son millones de dólares Le decomisó tanta droga gracias a Sombra Que ahora le han puesto precio a su cabeza de 68 mil dólares Es por eso que por razones de seguridad La han trasladado al aeropuerto de Bogotá